¡Suscríbete al canal! ¿Necesitabas algo? Estoy algo ocupado con esto. ¿En qué trabajas ahora? Va a ser un espacio en... recuerdo a los caídos. No sé, tenía que hacer algo. Convertir toda esta tristeza en algo de provecho. Una idea preciosa. ¿Necesitas ayuda? En esta zona hay maderas de gran calidad. Solek me ayudó a localizar algunas. Estoy haciendo baldas para fotos y recuerdos. Le pregunté a Solek y me dijo que por esta zona usan un néctar especial para hacer faroles. ¿Me consigues algo? No me extraña. Solek ya ha estado explorando el bosque nublado. Sí, dijo que se extraía de unos hormigueros. Espero que puedas encontrar algo. Bueno, tengo que seguir tomando medidas. Lo intentamos. No responde a los medicamentos. ¿Le has preguntado a Nalin? Tampoco nos quedan muchas raciones. Tendremos que hacer un esfuerzo. Yo incluida. Has sobrevivido. Estaban sacando gente de entre las ruinas. Fue horrible. Por un momento creí que también te habíamos perdido. Estoy aquí gracias a Billy. Hemos tenido suerte. Le pregunté a Pría por qué nosotros sobrevivimos, pero Jajir y Daniela no. He perdido a gente. Otras veces no hay respuesta para eso. Lo siento. Tenías razón. Es que... Jajir estaba emocionado porque la lana de Zakru era muy gruesa como para hacer algo con ella. Qué bobo era. En fin. Tengo que hacer esto. Me ayuda a no pensar. Hasta luego. Inshallah. ¿En qué puedo ayudarte? En realidad, he venido a ayudarte yo a ti. Sé que jamás me lo pedirías, así que me ofrezco yo. Déjame ayudar. Ah. Pues hay tanto que hacer que la ayuda se agradece. Sé que Pría está peleándose con algo en el centro de mando. Tiene un equipo muy escaso para mantenerlo todo en marcha. Seguro que le vendrá bien tu ayuda para ir más rápido. Necesito resina de savia. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Gracias. Faltó muy poco. Solo venía a ver cómo estás. Ojalá dejarais de preguntármelo. ¿Tienes algo más que contar? Pues sí. Alma le dijo a Rinnella que los Kametire no son de fiar. ¿Sabes algo acerca de ellos? No es verdad. Los Kametire son reservados, pero su destreza sanando es conocida por todos los Navi. ¿De verdad? ¿Crees que nos ayudarían a curar a los heridos? Puede. Mi padre acudía a ellos cuando necesitaba algún remedio. Entonces iré en su busca. Cuesta encontrar las Ondonadas, su capital. Antes visitábamos al herborista de un campamento Kametire que hay cerca. ¿Recuerdas cómo se iba? Había un río que serpenteaba a la sombra de las montañas flotantes. Sí, siempre me quejaba de lo largo que era el paseo. Llegaba hasta el fondo del acantilado. Mi padre me animaba contándome historias del gentil, una extraña criatura que habita esa zona. No recuerdo nada más. Debería bastar. Cuando lo encuentre te avisaré por radio. Odio esos chismes. Pero... vale. Ojalá confíen en mí y pueda conectar con Eihua y aprender de los jinetes de Ikran Kametire. Añoro mi vínculo. Hay un lugar abandonado cerca de aquí. Solek me llevó. Dijo que debería intentar conectar de nuevo con Eihua. Pero... me hizo sentir raro. No quiero mancillar a Eihua con mis modales humanos y mis malos recuerdos. Puede que el tiempo cambie tu parecer. Sí, puede. Bueno. Tú sal por aquí y sigue el camino que va a la izquierda. Y ten mucho cuidado. Igual Solek conoce la respuesta. Aquí no hay nadie. Me temo que esto lleva desierto mucho tiempo. ¿Crees que se han ido? Los Kametire, digo. No puede ser. Ellos no. Estarán por ahí. En alguna parte. ¿Qué les habrá ocurrido para tener que irse? Si por mí fuera, les esperaría. Pero los demás necesitan ayuda y no la encontraré yendo a pie. Necesito a mí, Ikran. No. 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 ¡Oh! ¡Estás ahí! ¿Te gusta, verdad, Tormenta? ¡Ya! ¿Nor? ¿Lo hallaste? Sí. Parece abandonado a simple vista, pero hay una hoguera encendida. ¡Qué raro! Alguien estará usándola todavía. Ve a investigar. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Debe de ser aquí. Me pregunto si... Un kametire ha estado aquí. Un sanador preparando algo al fuego. Se fue. Me pregunto si hay algo entre la niebla. Estas piezas encajan. Es un ahuyentador de animales. El peso del agua hace girar el brazo. Y hace un ruido al caer. Un sanador kametire pasó por aquí hace poco. Si arreglo el ahuyentador de animales, puede que el ruido le haga volver. Podría ayudarme. ¡Chau! ¡Ja, chau! Bueno, todo ha ido como había previsto, fascinante. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¿Te duele? No, luchas como un campeón Zeswa. Al menos como creo que luchan, porque no los he visto. Ojalá los vea algún día. ¿Tú has visto alguno? Yo sé. Fascinante. Espera. ¿Eres un Sarentu? ¿O me ha afectado el mal de la Yavá? Lo soy, pero... ¿Qué es el mal de la Yavá? La Yavá. Una niebla que quema la garganta y empaña tu mente hasta que mueres. Me perdí investigando sus efectos. Seguí el sonido del ahuyentador de animales para escapar. Yavá. Yavá. Creo que la he visto antes. ¿Qué la provoca? Nadie lo sabe. Llegó tras la desaparición de los Sarentu. Hay quien piensa que Eivá castiga a los Kame Tire. Yo no lo creo. Perteneces a los Kame Tire. Necesito la ayuda de vuestra mejor curandera. ¿Nuestra Sagi Kanufi? Ah, no. No recibe a nadie. ¿Me recibiría a mí? Mis amigos están enfermos. Ayúdame. Desconcertante. Mokasa ha prohibido las visitas. Pero es un Sarentu. Eso es bueno o malo. Y me ha salvado dos veces. Ya me he decidido. Te ayudaré. Pero que nadie se entere. ¿Por dónde voy a la capital? A ver. Sobrevuela el lago con tu vínculo. Y sigue hasta que veas una roca. La llamamos Cabeza de Ikran. La parte de arriba es plana y su morro apunta al horizonte. Gracias. ¿A todo esto, cómo te llamas? Soy O'Hul. Eso sí. Si alguien te pregunta, yo no te guié hasta las hondonazas. Gracias. ¿A todo esto, mientras lo hagamos? ¡Suscríbete! ¡A volar! ¡Suscríbete! 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 Los Arentuía no están entre nosotros. Está mintiendo. ¿Por qué iba a mentir? ¡ spielen tus amigos! En todo caso, ella está recluida, lejos de aquí, y no se la puede molestar. Márchate con tus enfustes. No te queremos por aquí. No todos comulgan con los métodos de Mokasa. Espérame en el Círculo de Ancestros. Eigua nos mostrará el camino. ¿La gente del cielo desaparecerá? Sería mucho esperar. Pero la gente del cielo sigue ahí. No había visto a un Sarentú. Ni creía que lo vería. Y vas y entras como si nada hasta el corazón mismo de los Kame Tire. No lo sabía. ¿Que todos nos culpan por la muerte de los Sarentú? ¿No fue culpa de la RTA? No tenéis por qué esconderos. No nos escondemos, pero los clanes nos dieron la espalda. Y ahora... Mokasa nos guía. Anufi, nuestra Tzajik, vaga perdida en su propia oscuridad. Anufi, ¿cómo puedo encontrarla? Nadie puede ver a Anufi. Lo ha prohibido Mokasa. Hace tiempo que dejó de pelear por nosotros. Si pudiera hablar con ella... Puede que ver a un Sarentú nos la traiga de vuelta. Está más allá de las grandes cataratas que hay tras la capital. Si la encuentras, dile que te envíe a Sarney. Sabía que tenías el corazón de un guerrero. Una gran victoria, amigo. Un gran aver�ido. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.